Música No te dije que el batería me está vuelto a empezar a tocar Si te vuelvo a caer Y cubrirme las heridas Con millones de mentiras Música Soy un papá, yo me entiendo espía De un tipo de chino de la noche Soy un papá, yo me entiendo espía De un tipo de chino de la noche Música Te voy, te voy Te voy Estrataré con tu piel El parejo que te quedes de dentro Y mirar tus gozos Librando con tu miedo Y quiero ir volviendo a tu lado Para saber que estás debajo En nuestros santos Disfrutando y respetando Soy una revolución Inspirando también con Dios Soy una revolución Soy una revolución Y quiero ir volviendo a tu lado 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 Gracias.